El 40% de las redes de alcantarillado de Trujillo ya cumplieron su vida útil, una situación que ha ameritado la elaboración de proyectos para su ejecución, priorizando la necesidad. El gerente encargado de operaciones y mantenimiento de CEDALIP, Juan Mimbella, expuso también la importancia de educar a la población para el cambio de malos hábitos en el uso del servicio, que muchas veces causan el colapso de colectores. CEDALIP tiene previsto ya en su plan de inversiones esos cambios totales de las redes en forma gradual. Eso no se puede dar de la noche a la mañana, ustedes entenderán, ni en un año, ni en dos años. Esto amerita un largo transcurrir del tiempo para ir en forma gradual, dependiendo de la prioridad, eso también es importante. Sí, hay situaciones que tienen que corregirse, eso sí, definitivamente, y ya en su momento se está haciendo la notificación a la empresa contratista, quienes han ejecutado la obra para que hagan los correctivos necesarios. Eso ya, como le digo, dentro de la parte operativa, a la cual nosotros estamos ahora encargados, notificamos y estamos haciendo el seguimiento para que estas situaciones se corrijan en el menor tiempo posible. Respecto a las obras que ejecuta la comuna provincial para el mejoramiento de las pistas, Juan Mimbella señaló que realizan coordinaciones. No obstante, se ha evidenciado en distintos puntos de la ciudad colapso de tuberías en plena ejecución de trabajos. Y allí Cedalil no puede participar porque esa área no está bajo la responsabilidad de la empresa, no la administramos, pero sí se han hecho las coordinaciones también para que ver en qué medida nosotros podemos dar una asistencia técnica, un apoyo de repente con la Cirojet. Toda, yo diría, toda obra o toda infraestructura sanitaria tiene un responsable, ¿no? Y el responsable tiene que hacer los trabajos preventivos y los trabajos correctivos en su momento para no tener estos problemas que se han generado en fondo a la rea, más que todo en la Panamericana. Tras el colapso del colector de desagüe en la carretera Panamericana Norte, lo que provocó gran congestión vehicular en el distrito de Moche, Mimbella refirió que Cedalil no recepcionó la obra por deficiencias técnicas.